Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo acerca de Dragon Ball Xenoverse 3 Los rumores siguen y es que tengo novedades y noticias, pero antes de comenzar el vídeo Quiero deciros varias cosas, así que atentos En la descripción vais a tener mi canal de Twitch, en el cual vamos a estar jugando esta semana en directo Tanto a Kingdom Hearts como a Xenoverse 2, misiones secundarias ¿Quieres jugar conmigo misiones secundarias en Xenoverse 2? Pues sígame en el canal de Twitch que aparecerá en la descripción Ya somos 3100 Saiyans en el canal de Twitch Seguirme es gratis, también podéis seguirme en Twitter y así estarás informado de todo Antes del vídeo de Dragon Ball Xenoverse 3, deciros que mañana vamos a subir un nuevo juego en el canal de Dragon Ball El que me faltaba para la colección, ¡Uepa! Aquí lo habéis visto, un nuevo juego, una nueva saga, para mí sin duda uno de los mejores juegos de Dragon Ball Que he tenido en mis manos cuando lo probé en versión demo Y que si apoyáis mañana del nuevo vídeo, lo seguiré subiendo como serie Y después de esto, antes de nada deciros que antes de hablar del Xenoverse 3 y de las novedades que tengo que contaros Podéis darle un buen like a este vídeo Suscribiros al canal si no lo estáis Y que vamos a enseñaros antes de comenzar el vídeo Y de meter la introducción y de todo Pues bueno, vamos a enseñaros el evento que está disponible ahora Y que puede que nos encontréis en directo esta noche Por ejemplo, esta noche puedo hacer un directo en Twitch Así que por eso te recomiendo que me sigas el evento que está disponible, ¿vale? El evento que está disponible es el siguiente Todos los juegos de Condon City, blablabla Vale, el evento de SuperAndroid 17 ¿Qué regalos traerán? Pues no lo sé, tengo que mirarlo, mañana os lo comentaré Pero hoy vamos a hablar sobre Dragon Ball Xenoverse 3 Bienvenidos a Jans al canal, mi nombre es Marc Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Y comenzamos con Dragon Ball Xenoverse 3 Bien, antes de comenzar Me gustaría comentaros una cosita Hablo un poco raro y es que me está saliendo la muela del juicio Y me ha roto toda la encía Y estoy haciendo el mayor esfuerzo posible Para que me entendáis Y no parecer subnormal hablando, ¿vale? Antes de comenzar con el vídeo Tengo que hacer varias cosas Una Recoger los regalos Que se supone que tengo cuatro del sistema Vale, medalla SP no más Vale Vale, regalos recogidos Y dos Mirar a ver que hay en la tienda de medalla SP Esto antes de realizar cada vídeo Lo voy a hacer, ¿vale? Vale, no tenemos nada nuevo Lo tenemos todo Bueno, faltarían los regalos Que estos no los tengo Y los voy a comprar Esto no los tengo, los voy a comprar Hoy hay un vídeo Cargadito, cargadito, ¿eh? Hoy hay un vídeo cargadito De novedades De Xenoverse 3 Y que os pueden gustar, ¿eh? Os pueden gustar estas novedades Como siempre estamos en PC Y deciros que muchas gracias por el apoyo Antes de nada Y que es brutal Sentir vuestro calor Vuestro apoyo Bien, para hablar sobre Xenoverse 3 Tenemos que irnos a la cámara del tiempo, ¿vale? Porque todo empezó aquí En este canal Hace poquito subí un vídeo sobre el Raging Blast 3 Y es que Nanko Bandai No da pistas Sobre cuál será su siguiente juego de Dragon Ball Sí que es verdad que FighterZ Ha sido galardonado Pero vamos a lo que vamos Cuando la gente filtra muchas cosas Y las filtra en masa Solo puede significar Que puede haber Un juego detrás de la filtración Y es que aquí Cuando completas toda la historia Y te aparece la Kaioshin Puedes hablar con ella Y te comenta Que Trunks tiene algo pendiente Por enseñarte, ¿vale? Yo no tengo todo el DLC Unos 100 años Eso es lo que quería comentaros, ¿vale? Eh, a ver si me sale Vale, Trunks Eh, saldrá pronto la nueva versión De la que tú ya sabes De esto hicimos un vídeo, ¿vale? Y la gente lo empezó a filtrar Siguen habiendo filtraciones Incluso se han revelado Lo voy a dejar en este vídeo En la descripción Las filtraciones Y los vídeos de filtraciones Que me comparte mi compañero Danny ¿Vale? Un gran amigo y seguidor del canal Gracias, Danny Hay filtraciones Empiezan a haber ya filtraciones Sobre personajes Lista de personajes Del Xenoverse 3 Lista de transformaciones Del Xenoverse 3 Eh, sobre esto Que sacamos nosotros También hay filtraciones Del Xenoverse 3 Que podría Podría haber Una nueva versión Del videojuego Y es que Aún nos queda La actualización Del modo foto Y ya finalizaríamos Con las noticias El contenido de Xenoverse 3 Xenoverse 2 Perdón ¿Qué pasará después? ¿En la revista VJAMP se filtrará algo? Pues no se sabe Si va a salir un Raging Blast 3 Un Xenoverse 3 Tenkaichi 4 Ya digo que no O un nuevo Budokai O el Fighter Z2 Que también está descartado La verdad Es que está cogiendo fuerza El Xenoverse 3 Incluso he visto un vídeo Si tecláis en Youtube Xenoverse 3 En el cual Pone Que Xenoverse 3 Se estaría preparando Para las consolas De siguiente generación En 2020 Y esto me abre un debate Esa es la conversación Que os enseñé ¿Vale? De Trunks Que si sabe Lo que hay nuevo Que ya sabe Yo no sé si va a haber historia O que va a haber en Xenoverse 2 Bien Vamos a lo siguiente Hay gente que opina Y esto lo digo como opinión Que opina Que Xenoverse 2 Ya es suficiente Para cerrar la saga Que tiene muchos personajes Muchas misiones secundarias El modo historia El modo online El modo héroe coliseo Los eventos Y que ya sería suficiente con eso Que no haría falta subir un Xenoverse 3 Pero si que es verdad Que desde Dimms Desde los creadores De el Budokai 1 Budokai 2 Budokai 3 El Dragon Ball Burst Limit Y demás Siempre han sido de trilogías Y yo me pregunto Con la nueva saga que va a salir Con la película de Broly Con Dragon Ball Heroes Con el nuevo patrullero Del tiempo galáctico Y el nuevo personaje Que se ha presentado ¿Creéis que no hay potencial? ¿Creéis que no hay Que no hay Personajes Que no hay roster Que no hay historia Aún por sacar En un Dragon Ball Xenoverse 3? Yo creo que se podría Perfeccionar El salto de Dragon Ball Xenoverse 1 A Dragon Ball Xenoverse 2 Fue muy grande A lo mejor la gente No lo conoce Pero yo Que jugué al 1 Desde su salida Y al 2 Desde su salida El salto en combos Es muy grande Si que es verdad Que el netcode Y el matchmaking Aquí en Xenoverse 2 Está completamente roto No se puede arreglar Y considero Que la información Que sacaron del matchmaking Sobre que iban a arreglar En el netcode Se la podrían haber ahorrado Y considero también Que 8 DLCs 4 en el Season Pass Y 4 opcionales Son más que suficientes Para cerrar Un gran año fiscal En Dragon Ball Xenoverse 2 Y es que hay gente Que el juego No le aburre Porque hay cosas En modo offline Que hacer infinitas Ropas Habilidades Pero eso se puede incrementar En 2 años Que han estado Sin crear un Xenoverse 3 Puede que estén Desarrollando un Dragon Ball Aún más grande Y que sigamos Con la historia Del torneo de poder Con toda la historia De Dragon Ball Super De Dragon Ball Z Incluso de Dragon Ball Y Dragon Ball GT Se podría ver Y aún quedan personajes ¿Dónde están las formas Que quedan de Freezer? Las formas que quedan De Cell Y muchos personajes más Que aún quedan En Dragon Ball Y que se podría Ampliar un roster Y os pregunto ¿Os acordáis Del roster Del Tenkaichi 1 Del roster Del Tenkaichi 2 Que ya estaba completo Y del mega roster Del Tenkaichi 3 Es que aún estaba Arale Yo creo que un Xenoverse 3 Finalizaría la trilogía Y la verdad Dims es De los desarrolladores De Nanko Bandai Dims es Uno De los desarrolladores De los creadores De videojuegos Que más me gusta No por las obras De arte de Dragon Ball Xenoverse y Xenoverse 2 Sino porque dieron La vuelta al mundo Cambiaron el mundo En Playstation 2 Con el Budokai Con el Budokai 2 Y con el Budokai 3 Y lo volvieron a hacer Con el Burst Limit Aunque es un juego Que está infravalorado Y ahora con Xenoverse y Xenoverse 2 Creo que Xenoverse 3 Puede salir No sé si para este año O para el siguiente O se han guardado Estos dos años Trabajando en un nuevo Dragon Ball No lo sé Pero tengo Y me muero de ganas Por saber cuál es El siguiente juego De Dragon Ball Y espero que los fans De mi canal también Sea un Raging Blast 3 Un Xenoverse 3 O un Budokai 4 Tenkaichi 4 Me encantaría Un Fighter Z 2 No me gusta Pero incluso el director De Dragon Ball Fighter Z Dijo que estaban trabajando En un nuevo Xenoverse Yo creo que vamos a ver Xenoverse 3 Que va a ser mucho más grande Que esto Y que puede que salga A finales de esta generación Y de cara a la siguiente No lo sé Yo dije que en el E3 Iba a anunciarse No se ha anunciado nada Pero ha finalizado La etapa de actualizaciones De Xenoverse 2 Solo queda el modo foto Para sacar unas buenas fotos Y ya está Este juego ha terminado Yo seguiré jugando Porque soy un fan Seguiré haciendo directos Y por eso os invito A que me sigáis En el canal de Twitch Que está en la descripción Me vais a poder seguir Y vais a poder Jugar en directo conmigo ¿Quieres jugar con Mark en directo? Pues sígueme en Twitch Es gratis Y crearse una cuenta también Desde la app del móvil Te avisa Cuando estoy en directo Y puedes entrar a jugar A hacer combates Y ayudarme a conseguir La ropa de Broly Y la ropa de Gogeta Saiyans Hasta aquí el vídeo de hoy Tendréis en la descripción Algunos de los vídeos En los cuales se habla Sobre el Xenoverse 3 Y las filtraciones Están tomando poder Estas filtraciones Y llevo un año Diciendo que va a salir Xenoverse 3 Y al final va a salir Ya no pienso hacer más Vídeos de Dragon Ball Xenoverse 3 A no ser que vea algo Grande Algo Algo de peso Algo que digas Hostia Esta información Merece la pena contarla Bien Después de esto Me gustaría que le desees Un buen like al vídeo Y por supuesto Que vieses el vídeo De mañana Porque es un nuevo juego De Dragon Ball Y le voy a poner Muchísimo cariño Muchas gracias Por estar aquí Y hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Gracias!